La Policía Nacional en el municipio de Estelilla cuenta con todo un plan operativo para resguardar a la población en los diferentes bancos e instituciones del Estado, esto para garantizar la tranquilidad de los trabajadores que estarán recibiendo el pago de su aguinaldo. En este momento tenemos patrullas dislocadas por diferentes puntos de la ciudad, protegiendo los distritos, protegiendo los lugares del INSS, el MINET, porque bueno, el MINET departamental y municipal, de tal manera que lo que queremos es que las personas se sientan seguras, esa es nuestra función, garantizarle a este pueblo su tranquilidad y su desplazamiento en orden. Bueno, la verdad es que nosotros siempre hemos hecho las coordinaciones con la policía aquí en el departamento para realizar los pagos y así garantizar la seguridad a nuestros pensionados. Siempre hemos tenido esa coordinación y ahorita lo que hemos tenido es una mayor participación de la policía. Por su parte, la población y trabajadores del Estado manifestaron sentirse seguros, ya que desde este 20 de noviembre, la Policía Nacional ha intensificado el patrullaje en las diferentes entidades bancarias, dando protección a las familias estelianas. Sí, de hecho que sí, hay un buen plan que han hecho para proteger a todos los beneficiarios del aguinaldo. Bueno, está bien hecho porque usted sabe que la mayoría de lo que hay aquí son personas de edad avanzada y los delincuentes son jóvenes. Esta intensificación de patrullaje policial en el municipio de Esteli cuenta con la participación de 250 fuerzas y es parte del plan de aseguramiento policial al aguinaldo que esta institución del orden realiza a nivel nacional. Con imágenes de Oscar Mesa les informó Bismarck Briones.